Muchas gracias, muchas gracias por su puntualidad. Es un gusto para mí tenerles en esta noche aquí en esta sala, donde vamos a presentar información acerca de la tecnología USD, con las últimas novedades, los últimos avances, las cosas últimas que han pasado en estas semanas. Así que, bienvenido Jonathan, bienvenido Vito, bienvenido Carlos, bienvenido Salomón, bienvenida Andy, bienvenido Eloy, muchas gracias por su puntualidad y por dedicarle este tiempo a esta valiosa información que estoy segura les va a ofrecer mucho para tomar una decisión para quienes todavía no sean socios y para quienes ya somos socios, pues nos llena de conocimiento para poder expandir más la información hacia las personas. Las personas que están buscando una transformación en sus vidas. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta presentación. Por favor, si me ayudan confirmando que se escucha y se mira bien mi pantalla. Si son tan amables, alguien que me pueda confirmar, por favor. Se escucha y se ve. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la confirmación. Muy bien, hoy lunes 2 de octubre estamos iniciando un nuevo mes y pues ya es el último trimestre de este año. El tiempo se pasa volando. Realmente ha sido un año de muchos logros dentro de la empresa y muchos avances también, tanto en los coparques tecnológicos como como empresa también al comercializar la tecnología. Hoy vamos a conocer las últimas novedades que han habido y pues vamos a dar inicio de esta forma con esta presentación. Muy bien. Antes de iniciar, les pido que por favor sus preguntas me las puedan escribir en el chat y al final vamos a tener un tiempito para brindarles toda la la solución a sus inquietudes. Vamos a estar respondiendo sus preguntas al final de la presentación, por favor. También les pido que me ayuden cerrando los micrófonos para que la información llegue de la forma más adecuada para todos los participantes de la misma. Muy bien. Entonces, en primer lugar, me presento. Muchas gracias, Carlos. Dice vamos a vivar la fe en este gran proyecto. Más que proyecto ya es una hermosa realidad y eso es una gran verdad. Muchas gracias, Carlos, por ese comentario. Y pues bien, para las personas que no me conocen, me presento. Mi nombre es Karina Ati. Yo soy de la ciudad de Quito, de la capital de Ecuador. Estamos en el centro del mundo prácticamente. Vengo participando y siendo socia activa de Skyward Community desde abril del dos mil veintiuno. Y también vengo apoyando como presentadora y asesora comercial desde junio del dos mil veintiuno y como speaker en presentaciones de tecnología, que es lo que hoy nos tiene reunidos en esta sala desde noviembre del dos mil veintidós. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a conocer el día de hoy? Pues vamos a conocer al genio que ha desarrollado varios proyectos y entre ellos esta ingeniería en transporte de segundo nivel o de paso elevado y la corporación o la empresa en la cual se viene desarrollando todo este avance tecnológico y también otros proyectos que nos viene presentando y de los cuales también podemos ser parte. En primer lugar, les presento al ingeniero Anatoly Juninsky. El ingeniero Anatoly Juninsky es el creador y desarrollador de esta tecnología, de este maravilloso proyecto y de muchos otros que viene desarrollando a la par. El ingeniero Anatoly Juninsky es el diseñador general de Juninsky Stream Technologies, empresa que lleva su nombre y empresa que es la que desarrolla toda la tecnología de transporte que hoy vamos a conocer. Él es un científico y también es un inventor. Se llama a sí mismo el filósofo del mundo y pues todo lo que él viene desarrollando es parte de su filosofía de vida. Tiene escritos más de doscientos artículos científicos, ha publicado más de veinte monografías, tiene ciento cincuenta inventos en los campos de la construcción, el transporte, la ingeniería, la mecánica, la industria, la electrónica y la química. Además, en agosto de este año pasó a ser miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles que está en la ciudad de Virginia y esta sociedad americana tiene ciento cuarenta mil ingenieros, son miembros de esta sociedad y son de ciento setenta países. Entonces, ellos están apoyando todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la ingeniería civil. Esa es la filosofía de esta asociación y pues es un honor ya que el ingeniero Anatoly Juninsky también viene a ser parte de asociaciones de esta índole ya en el continente americano. Entonces, como ustedes pueden ver, es un hombre de gran trayectoria, tiene un gran trabajo que ha venido desarrollando durante toda su vida y sigue trabajando por el bienestar de la humanidad y pues del ecosistema. Muy bien, quiero presentarles este video para que ustedes puedan conocer al ingeniero y puedan darse cuenta la calidad de persona y la filosofía que tiene en su mente y cómo es el que se ha manejado en todo este tiempo al desarrollar estas tecnologías que hoy por hoy nosotros estamos apoyando. Yo soy un ingeniero, estudiante de la tecnología y un ingeniero, estudiante de la tecnología y un ingeniero, Y nosame un ingeniero. a crear un nuevo tipo de transporte y de infraestructura en el segundo nivel. Esto, en primer lugar, es filosofía. Porque se trata de la vida de la vida de la humanidad y de la salvación de nuestro hogar y el hogar de la naturaleza, el hogar de la naturaleza y de la naturaleza, que no hay en la naturaleza y nunca habrá por toda la naturaleza. ¿Qué pasa? la construcción de su gas, gas y gas. En la manera de que la humanidad, la vida de bien, la realidad de humanidad, el planeta y la vida, el transporte de هنا, se vuelve la más importante, siendo una situación de crecimiento de los braços. y la esperanza de tecnología. La esperanza de este futuro y la verdad es que todo lo logré, no te da lucharme de la fuerza, no te pucasas de la rueda y no te pucasas de trabajar con todo el futuro y con el entorno. Y en la actualización de esta mía y es mi camino, Muchas gracias, ingeniero Miro. No se interponga en el cuidado del ecosistema. Entonces es muy, muy importante conocer quién está a la cabeza de los proyectos que nosotros estamos decidiendo apoyar. Y en este caso, pues es la cabeza la que dirige los proyectos. Entonces la filosofía que la persona que está dirigiendo el proyecto tiene es sumamente importante porque esa es la manera en que va a dirigir cada uno de sus proyectos. Entonces yo me siento sumamente orgullosa de ser parte de este proyecto porque lo que he leído, lo que he visto del ingeniero Anatoly Juninsky, pues realmente tiene mucho, mucho que ver con lo que yo pienso, con la forma que yo siento las cosas y la forma y el amor que yo tengo por mi entorno. Entonces es algo así como que uno se identifica y eso nos lleva a un segundo nivel. Así que es muy importante conocer este tipo de cosas. Muy bien. Ahora me gustaría presentarles la empresa que el ingeniero Anatoly Juninsky ha venido desarrollando y es la empresa que lleva su nombre Juninsky Stream Technologies. Esta es una empresa internacional de ingeniería que crea, diseña, desarrolla, prueba y certifica sistemas de transporte de trenes ferroviarios eléctricos de segundo nivel o de paso elevado. Estos trenes eléctricos tienen grandes ventajas en que ya las vamos a hablar un poquito más adelante. Y pues la intención del ingeniero Anatoly Juninsky es que el sistema de transporte aporte a la humanidad y no sea el causal de problemas. Y ustedes dirán, ¿qué problemas nos puede generar el sistema de transporte? Pues tenemos grandes problemas como los atascos, como la pérdida de tiempo, como los accidentes de tránsito, cuánta gente muere en las carreteras y cuánta gente queda discapacitada. Y pues esta tecnología que el ingeniero Anatoly Juninsky viene desarrollando nos brinda la posibilidad de cortar con todo esto y generar un desarrollo de movilidad que sea integral y que cuide tanto al ser humano como a la vida silvestre, la flor y la fauna y asimismo genere un cuidado del entorno también. Entonces es muy importante saber y conocer qué es lo que nosotros realmente estamos apoyando. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, la tecnología de Juninsky Stream Technologies tiene 45 años de vida y ustedes aquí pueden ver en el lado izquierdo de sus pantallas los bocetos de cómo el ingeniero Anatoly Juninsky venía desarrollando. Todo lo que tenía en su mente lo iba plasmando en el papel, generando sus planos, sus diseños, cómo él se imaginaba que iba a llegar a ser esta tecnología, cómo él estaba constantemente generando un mejoramiento continuo en todo lo que él venía diseñando, pero siempre lo iba plasmando en el papel. Entonces tenemos los bocetos y los planos desde 1978 y actualmente la tecnología ya es una realidad, como nos decía Carlos, realmente ya está la tecnología probada y certificada y hoy por hoy tenemos más de 14 diseños de transporte y entre ellos tenemos aquí el UNICAR, que es el que les he puesto en esta fotografía, que ya son vehículos que hoy por hoy la gente ya puede probarlos en el Centro de Pruebas y de Certificación de Bielorrusia. Entonces, hace 45 años era esto y desde hace 8 años prácticamente ya se ha desarrollado lo que ustedes ven aquí en el lado derecho. Muy bien, ¿qué ha alcanzado la empresa durante estos 8 años? Pues ha tenido grandes logros y para que ustedes puedan dimensionar los logros que la empresa ha tenido, pues les hago una comparación. Las empresas que están desarrollando y produciendo vehículos usualmente hacen un diseño y desde que están desarrollando el diseño hasta que el vehículo llega al concesionario, pasan 6 años. 6 años en un solo diseño, 6 años en un solo diseño y hay que tomar en consideración que todas estas empresas ya cuentan con la maquinaria, la tecnología, los centros de producción y todo lo que se requiere para la producción de los vehículos que están diseñando. Cabe mencionar también que lo que cambia es la estructura externa y le hacen mejoras en lo interno, pero las mejoras no cambian completamente la tecnología con el armado, sino que por el contrario es simplemente cambiar los asientos, por ejemplo, ponerlos de cuero, que aumentar un radio y cosas así. Pero este trabajo en una empresa que ya tiene todo para sacar a la venta un transporte, un vehículo demora 6 años. Imagínense, 6 años en un solo diseño de transporte, en un solo diseño de vehículo, un automóvil. Entonces, ahora la empresa tiene 8 años de desarrollo tangible. Entonces, tomando en consideración lo que les acabo de mencionar, me gustaría que ustedes dimensionen los logros que realmente ha alcanzado Uninsky Stream Technologies. Entonces, tenemos en primer lugar 86 apartamentos de proyectos, 36 edificios y estructuras que son propiedad de la empresa, 3,000 unidades de maquinarias y equipos. Con estas maquinarias es cómo se va produciendo todos los componentes para el armado de la infraestructura de todo este sistema de transporte. Tenemos 36 hectáreas en el Centro de Demostración y Certificación y Pruebas de Bielorrusia en Marina Gorka. Tenemos 6 complejos completos de transporte que están implementados y probados y también certificados. Muy bien, la cosa no se queda ahí. Si esto es poco, les voy a seguir presentando todo lo que la empresa ha venido a alcanzar. Pero, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece al final de todo este proceso y de todo este camino un sistema de transporte de trenes eléctricos de segundo nivel que son seguros, cómodos, económicos y ecológicos. La seguridad que el sistema de transporte nos brinda es elevadísima, cortando de lleno todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, sobre todo. Nos permite ganar mucho tiempo ya que son vías únicas y no tendría atascos. Es un sistema de transporte muy cómodo, está ergonómicamente diseñado. Entonces, incluso internamente como externamente, el diseño del sistema de transporte ahorra todo tipo de energía y también brinda mucha comodidad a los usuarios. Adicionalmente, es un sistema de transporte altamente ecológico. El sistema de transporte utiliza muy poco material para la implementación y muy poco espacio en el suelo en el momento de su implementación. Tanto así que por cada kilómetro de vía se requieren apenas 100 metros cuadrados de suelo. Todo esto nos envía a un resultado de un sistema de transporte altamente económico. Tanto en la implementación como en la puesta en marcha, ya que al utilizar poco material y al utilizar poco espacio del suelo, pues esto reduce considerablemente las tarifas de la movilidad. Entonces, el sistema de transporte realmente es innovador. Además, la empresa tiene un centro de producción que es una oficina especial de diseño y tecnología en donde se van produciendo todos los proyectos piloto y se lleva a cabo todo el ciclo de trabajo y producción del material rodante. Aquí se producen las piezas, los dispositivos y los componentes complementarios. Se hacen las pruebas técnicas y las mediciones, todo lo que tiene que ver con lo eléctrico. Y además, también se hacen pruebas en maquetas industriales. Entonces, es por eso que el sistema de transporte pasa las certificaciones a las que ha sido sometida, porque en el centro de producción ya se realiza todos los contratiempos que se pudieran presentar, pues se los pone a prueba a los sistemas de transporte. Y es por eso que han logrado pasar las certificaciones tanto en sistemas de gestión de calidad, en sistemas de gestión medioambiental y en sistemas de seguridad y salud ocupacional. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, tenemos otro de, bueno, entre los grandes logros que ha conseguido la empresa, tenemos el segundo centro de pruebas y de certificación que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos en la ciudad de Sharjah. ¿Qué se ha logrado allí? Bueno, en primer lugar, la empresa llegó a Sharjah, a los Emiratos Árabes Unidos, en el año 2018. De ahí para acá se han implementado, se están implementando cuatro tipos de vías. Dos de ellas ya están, una certificada y otra está en la segunda etapa de certificación. Igualmente, la vía que ya está certificada y el primer, la primera etapa de certificación de la segunda vía que está en proceso de certificación, cuentan con certificación ISO, certificación medioambiental y certificación de seguridad y salud ocupacional de una empresa privada que es tú. Es una empresa reconocida a nivel internacional por su gran ética de trabajo en cuanto a todas las certificaciones que emite. Aquí ya se tienen firmados cuatro proyectos en la ciudad de Sharjah, cuatro proyectos específicos que suman más de 200 kilómetros de vía y que además, pues en su implementación se va a ejecutar un sistema de transporte para, de movilidad para pasajeros y también para mercancías. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente la empresa está alcanzando muchos logros y muy, muy grandes a mi criterio. Adicionalmente, la empresa viene generando cooperaciones con universidades, institutos tecnológicos superiores, generando ya los profesionales que van a continuar con este legado de innovación en la movilidad. Entonces, la empresa invita a estudiantes y muchas universidades han llegado a conocer los dos centros de pruebas y de certificación. Entonces, como ustedes ven, no está pensado solamente para mientras cuando el ingeniero viva, sino que también ya se está generando este cosquilleo en el corazón, en la mente de los jóvenes universitarios y de los institutos tecnológicos para que ellos sigan innovando y sigan plasmando sus ideas para que esta tecnología pueda avanzar. Muy bien. Este centro de pruebas y de certificación en Sharjah es la segunda vitrina de la tecnología al mundo. ¿Por qué digo la segunda vitrina? Porque en el centro de pruebas y de certificación del Ecotecno Park en Bielorrusia, en Marina Gorka, y en este centro de pruebas y de certificación de Sharjah, llegan delegaciones gubernamentales, delegaciones periodísticas, delegaciones empresariales, delegaciones universitarias, y también público en general y sobre todo socios, llegan a conocer la tecnología, también han podido probarla y pues son ellos quienes pasan la información y esto se ha convertido realmente en algo que ha catapultado la tecnología a nivel mundial. Muy bien. Entonces, hasta ahí me gustaría que ustedes me comenten qué les ha parecido todo lo que les acabo de presentar. Me gustaría que me coloquen un 1 si es que ustedes consideran, tomando en consideración la comparación que les dice al inicio, si es que lo que la empresa ha logrado es bastante grande, un 1. Y si es que ustedes dicen para 8 años la empresa no ha avanzado nada, colóquenme un 2, entonces le voy leyendo en el chat, por favor, si usted me va respondiendo. Muchas gracias, Hugo. Bendiciones, bienvenido. Cecilia, bienvenida. Muchas gracias, bendiciones. Un 1 también, muy grande. Evolución total, dice Jonathan, también nos regala un 1. Gerson, Andrea, ajá, la tecnología ha avanzado de forma inimaginable, nos dice, y estoy muy de acuerdo. Carmen nos envía también un 1. Marcelo Salas también nos envía un 1. Eloy también nos envía un 1. Y yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Entonces, a mi criterio y sobre todo tomando en consideración esta comparación de empresas que ya tienen la tecnología, de empresas que ya cuentan con todo lo que se necesita para solamente hacer la producción de un diseño de transporte que demore 6 años, en un solo diseño y todo lo que les acabo de presentar que ha conseguido la empresa realmente nos deja a nosotros mirando que hay un gran avance. Y no solamente eso, también nos habla, ya sin palabras, de forma tangible, nos habla del buen manejo de los recursos que cada uno de nosotros como socios estamos aportando. Entonces, hay mucha transparencia en lo que podemos ver desde afuera. Ahora, si nos ponemos a investigar más adentro, vamos a encontrar muchas más pruebas del buen manejo que hay en los recursos dentro de la empresa. Ahora, me gustaría compartirles un video para que ustedes vean cómo funciona la tecnología. Denme un segundito, por favor. Me comentaban que no se escuchaba el sonido, entonces voy a irles yo comentando lo que se va viendo en el video. Muy bien. Aquí podemos ver el centro de pruebas y de certificación de Bielorrusia en Marina Gorka, donde se encuentran los seis complejos ya implementados y es lo que ustedes están viendo en este momento. Este es el Unibike, este es el Unibus y como ustedes ven, aquí ya hay diferentes tipos de estructuras implementadas. Son varios diferentes tipos de vías en los cuales están en funcionamiento y en los cuales se ha hecho la certificación del sistema de transporte. Este video nos habla un poco acerca de cómo se implementa esta tecnología. Entonces, ustedes van a ver aquí datos sumamente interesantes. Tenemos, por ejemplo, que aquí nos dice que tenemos tres tipos de estructuras, flexibles, semirrígida y rígida. Aquí nos explica cómo es un hilo rail, por qué son hilos railes de alta resistencia y ustedes pueden ver que estas vías realmente son de poco material y realmente son o soportan grandes pesos. Ahí es donde está implementada la ingeniería que el ingeniero Anatoly Yuninski ha venido desarrollando. Como ustedes pueden ver, pues esta vía que está aquí, que es la rígida, se puede utilizar tanto en la parte superior como en la inferior. Aquí nos comenta que la estructura puede ir como mínimo a 40 metros y como máximo hasta 2 kilómetros. Aquí está implementado a 400, pero en realidad la tecnología da abastecimiento para una distancia de 2 kilómetros entre soporte y soporte. Este es el sistema de transporte de mercancías al menudeo. Como ustedes pueden ver, el Unitruck va por arriba y la estructura del Unicont va por debajo. Las estaciones también son muy pequeñas en comparación con un metro. 12 metros por 23 metros por 9 de altura realmente es algo que se puede implementar en cualquier lugar porque no necesitamos grandes estaciones como para un metro que son grandes longitudes de espacio. Aquí vemos las ruedas motor que utilizan el sistema de transporte, son motores eléctricos y tiene un sistema de control inteligente que mantiene conectado cada vehículo con la sala de control que es desde donde se está monitoreando que cada uno de los vehículos esté en el orden que se requiere en su funcionalidad correcta. Como ustedes pueden ver, pues aquí tenemos ya el Unibike nos dice que tiene la capacidad de transportar 3,500 pasajeros por hora. Tenemos el Unibus que puede transportar 17,600 pasajeros por hora, como ustedes pueden ver aquí. Tenemos el Unitruck que puede transportar hasta 100 millones de toneladas por año a una velocidad de 150 kilómetros por hora. Tenemos el Unicar modular que puede transportar 7,000 pasajeros por hora. Tenemos el Unicar que puede transportar hasta 1,500 pasajeros por hora. Este es, como ustedes ven, es un coche más pequeño. Este es un Unibus modular de dos, doble rail dice. Como ustedes pueden ver aquí, pues cada uno de estos sistemas está ya probado allá en el ecoparque tecnológico de Bielorrusia. Y el sistema de transporte está diseñado para funcionar en climas nórdicos y en climas cálidos. Climas nórdicos de incluso menos de 2 grados centígrados y climas cálidos de incluso más de 55 grados centígrados. Entonces, todo esto nos da a nosotros la solvencia de poder decirle al público en general que el sistema de transporte desarrollado por el ingeniero Anatoly Yuninski nos brinda la ventaja de que puede ser implementado en cualquier tipo de geografía y en cualquier tipo de clima. Estos ya son videos digitales de cómo se vería la implementación del sistema de transporte pasando por un desierto, por ejemplo. Aquí lo vemos pasando por el mar. Y estas son las ciudades lineales. Así es como el ingeniero Anatoly Yuninski sueña con generar una recuperación de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, creando todo lo que tiene que ver con proyectos que realmente respetan nuestro entorno y lo cuidan. Muy bien. Entonces, vamos a continuar y les voy a seguir compartiendo la pantalla de donde nos quedamos. Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Entonces, la empresa ha logrado grandes alcances, ha alcanzado muchos logros a lo largo de estos ocho años de desarrollo tangible y realmente muchas empresas o muchas personas quisieran ser parte de una empresa que tenga este crecimiento tan acelerado pese a las circunstancias socioeconómicas, políticas e incluso de pandemia. La empresa no ha parado, ha continuado su desarrollo y pues de esto también nos habla de que hay una muy buena organización. De ahí lo que yo les comentaba, que es indispensable conocer la cabeza que está al frente de todos estos desarrollos tecnológicos. Ahora vamos con las noticias. El COP28 es la vigésima octava conferencia de las Naciones Unidas acerca del cambio climático. Tendrá lugar en la ciudad de Dubái desde el 30 de noviembre al 12 de diciembre. La tecnología de US Sky Transport será representado como uno de los residentes de esta zona económica libre y como estamos hablando de una conferencia de las Naciones Unidas acerca del cambio climático, pues la tecnología de transporte US Sky es un ícono que marca un antes y un después en todo lo que tiene que ver con eliminar la contaminación a través de la movilidad. Ya que nuestros sistemas de transporte son altamente ecológicos y no contaminan o las emisiones que generan realmente son mínimas. Entonces el impacto medioambiental sería muy, muy bajo. En honor a esto, a esta cumbre, a esta conferencia vigésima octava de las Naciones Unidas, pues vienen dándose reuniones. Y una de estas reuniones es el evento Becaer llamado Estableciendo lo Nuevo Imposible. Es una reunión que la empresa Becaer ha citado a varios empresarios. ¿Con qué idea? ¿Con qué fin? Establecer lo nuevo imposible. Es una frase que sugiere traspasar los límites de lo que se considera posible o alcanzable. Es decir, cambiar y transformar nuestra mentalidad. Entonces ellos están apostando por la innovación en cuanto a creatividad y superación de lo conocido y cambiar a lo desconocido. Ir más allá con objetivos centrales de que se cuide el medio ambiente y que cada una de las empresas aporte para este cuidado del medio ambiente. Serguéi Tarasov es el representante de Uninsky Stream Technologies, lo podemos ver aquí. Él fue quien participó como representante de US Sky Transport en esta reunión de que organizó Becaer, que es una de las empresas de acero mundiales y es uno de los proveedores de Uninsky Stream Technologies. Serguéi Tarasov pudo tener una grata reunión con varios empresarios y pues también él nos comenta que llegó cargado de nuevas energías acerca de cómo cuidar el entorno y nuestro medio ambiente. Aquí lo vemos reunido con algunos de los empresarios y él mostró cómo la implementación del sistema de transporte de US Sky ayudará a las ciudades en todo el mundo a alcanzar los objetivos de sustentabilidad y la baja emisión de contaminación al medio ambiente, tanto en lo acústico como en los gases y en las emisiones de carbono. Además, promover el sistema de transporte sería mucho más accesible, mucho más asequible y tendrían las ciudades más espacios verdes y un medio ambiente más limpio, además de que es un sistema de transporte sostenible. Entonces, él estuvo muy encantado de estar aquí en esta reunión y pues realmente estas reuniones ya nos han dejado las gratas experiencias de que luego de ellas surgen nuevas negociaciones con nuevos países. Así que cada una de estas reuniones a nosotros nos brinda una gran esperanza. Otra de las noticias que ha pasado durante este tiempo es que Radio Francia Internacional llegó al Centro de Pruebas y de Certificación en Charja a realizar un corte periodístico. Y aquí estamos viendo a Oleg... Ay, se me fue el apellido, perdón. Él es representante también de US Sky Transport y él fue quien atendió al periodista Nicolás Queraudren, que fue el corresponsal de Radio Francia para hacer este corte periodístico. Cabe recalcar o resaltar, más bien dicho, en este punto que la radio de Francia Internacional se transmite en más de 500... Perdón, en más de 15 idiomas alrededor del mundo y alrededor de 40 millones de personas escuchan la radio directamente y más de 10 millones de personas la escuchan a través del Internet. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la visita de este periodista al Centro de Pruebas y de Certificación en Charja está catapultando nuevamente la tecnología a nivel mundial. Ustedes pueden buscar Radio Francia Internacional y pueden encontrar la grabación de esta entrevista entre sus presentaciones. Entonces, como ustedes ven, los medios de comunicación constantemente están haciendo cortes periodísticos acerca de esta tecnología innovadora y en este punto me gustaría comentarles también que nosotros estamos sembrando, digamos, esta espinita de transformación en cuanto a todo lo que tiene que ver con la movilidad y su innovación. Y ahora hay proyectos que tienen mucha semejanza con el sistema de transporte de hilos y que se están ya desarrollando en Estados Unidos, por ejemplo, en Japón, en China, por ejemplo, son lugares que se nota muy, muy por encima que ellos están copiando incluso los diseños y las vías de Juninsky Stream Technologies. Entonces, en este punto cabe mencionar que gracias a Dios tenemos toda la tecnología patentada y pues esto nos brinda la garantía de tener la exclusividad de todo el desarrollo tecnológico por mínimo 30 años. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que cada uno de nosotros como usuarios de este transporte vamos a recibir? En primer lugar, carreteras libres de atascos. Al ser vías de segundo nivel, pues estamos libres de los cruces, de los peatones, de los semáforos. Entonces, esto también agilita el viaje, por lo tanto, tenemos más tiempo. Tenemos una naturaleza sin contaminación mucho más cuidada, es un sistema de transporte muy respetuoso con el medio ambiente. Tendremos viajes sin sobrepagos y aquí ya se ve el reflejo de lo económico que es el sistema de transporte de UST en su implementación y pues los viajes tendrán unas tarifas muy reducidas. Además, tenemos viajes sin restricciones porque, como les comentaba, el sistema de transporte nos brinda la posibilidad de que sea implementado desde el desierto hasta la jungla y desde los climas nórdicos hasta los climas desérticos, inclusive. Entonces, podemos cubrir, en pocas palabras, todo el mundo con una innovación en sistemas de transporte. Las ventajas que nos ofrece la tecnología. En primer lugar, tenemos un ahorro de material de hasta 10 veces más. Tenemos una eficiencia que es 5 veces mayor que cualquier otro sistema de transporte. Tenemos, sí, un uso de suelo que es 100 veces menor de lo que cualquier otro tipo de transporte para su implementación requeriría. Y además, tenemos 10 veces mayor seguridad en este sistema de transporte que cuenta con seguridad antidescarrilamiento, seguridad antivandalismo, seguridad incluso si es que llega a pasar algo para poder evacuar los vehículos. El sistema de transporte realmente está muy bien pensado y muy bien diseñado. Muy bien. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta tecnología? Pues, el proyecto se planificó en 15 etapas de desarrollo. Actualmente, nos encontramos en la etapa final, que es la etapa decimoquinta. Esto ha significado un camino de arduo trabajo con muchos altos, con muchos bajos, con muchos logros alcanzados y con todos los tropiezos que resulta un emprendimiento, la vida misma. Y el ingeniero Anatoly Juninsky nos ha demostrado que pueden alcanzarse los sueños y actualmente, pues, ya estamos en la etapa final, como ustedes pueden ver. Fueron 15 etapas de desarrollo las que se planificaron. La etapa número uno inició en el 2014 y actualmente, hoy 2023, estamos en la etapa número 15 y ya la empresa nos está presentando nuevos proyectos para quienes somos socios y quienes tenemos el anhelo de apoyar y aportar con sistemas y proyectos que no solamente se preocupan de un desarrollo para la humanidad, sino que también son altamente respetuosos con nuestro ecosistema. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el otro proyecto que hoy por hoy nos presenta la empresa? Les presento UTERRA. Es el nuevo proyecto. Este desarrollo tecnológico ya tiene alrededor de cinco años también. Ya está establecido en Bielorrusia y actualmente, nosotros podemos ser parte para el desarrollo del clúster de biosfera que se va a elaborar, se va a levantar en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué tiene de novedoso este proyecto? Pues el proyecto UTERRA es un sistema de biohumus y un elixir de suelo que está desarrollado para brindar al suelo todos los minerales, las vitaminas, las proteínas y lo que necesita para que los productos que ofrece el suelo sean gratos para nuestro cuerpo y también nos brinden salud. Mucha gente dice por ahí que somos lo que comemos y pues si esto es verdad y lo hemos visto porque muchas de las enfermedades que se generan a nivel mundial están estrechamente ligadas con la forma de la alimentación, pues este es un gran beneficio para nosotros como humanidad y para nuestros suelos ya que nos ofrece regenerar la tierra muerta y multiplicar su productividad desde un 30 a un 50% más. Entonces, este es un proyecto que realmente nos da vida no solamente a los espacios de suelo que lo requieren tanto porque han sido tan maltratados con agroquímicos, sino también a nosotros que al final de cuentas somos quienes consumimos de esos productos. Esta es una gran oportunidad de ser parte de un proyecto que realmente está marcando un antes y un después. Este producto ya se lo está comercializando en Bielorrusia y actualmente lo que se quiere es levantar el clúster de biosfera en los Emiratos Árabes Unidos y para eso es que nosotros estamos apoyando este desarrollo tecnológico con el financiamiento. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a obtener participaciones de estos proyectos, sobre todo en el proyecto de transporte internacional? En primer lugar, nosotros podemos realizar aportes abiertos para todo mundo. Todos podemos llegar a hacer un ahorro y completar 50 dólares, es decir, todos tenemos la posibilidad de ser parte. Además, tenemos opciones convenientes para quienes deseen tener un aporte mayor, incluso pueden tomar aportes que se dividen en cinco meses, que es mucho más fácil de poderlos alcanzar. Y tenemos opciones para realizar nuestros aportes en nuestras cuentas personales. Cabe mencionar en este punto que usted tiene que abrir su cuenta personal, así como abre una cuenta en el banco, aquí es lo mismo. Usted tiene su cuenta personal desde donde usted hace su aporte para el desarrollo de estas tecnologías. Entonces, ¿cuál es el beneficio mayor que nosotros tenemos? Pues que nuestro aporte se multiplica exponencialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que nos brinda una capitalización a mediano plazo y a prácticamente ahora que es posible alcanzar con aportaciones muy pequeñas. Esto se debe a que cada participación o preacción que nosotros adquirimos tiene un valor nominal de un dólar. Entonces, con un aporte de 50 dólares, nosotros estamos obteniendo 14 participaciones por cada dólar de aportación, lo que implica que estaríamos obteniendo un capital valorado en 700 dólares. ¿Por qué? Porque cada participación ya tiene un valor nominal de un dólar. Tenemos, por ejemplo, aquí les he puesto un aporte de 100 dólares por cinco meses. Nos entrega 21 participaciones por cada dólar de aportación y entonces nosotros estamos adquiriendo un capital valorado en 10,500 dólares. Y para quienes tienen una mayor libertad financiera y tienen la posibilidad de hacer un aporte único, por ejemplo, de 150,000 dólares, por cada dólar de aportación estaría adquiriendo 47 participaciones, lo que quiere decir que se está haciendo de un capital valorado en 7,050,000 dólares. Si ustedes multiplican 150,000 por 47, les va a dar 7,050,000. Si multiplican aquí en este caso 500 por 21, les va a dar 10,500 y en este caso si multiplican 50 por 14, les va a dar 700. Entonces, ¿a quién no le gustaría acceder con un aporte de 50 dólares y obtener un beneficio de una capitalización valorada en 700 dólares? A ver, yo quisiera que ustedes me cuenten en el chat y me digan a mí me gustaría o yo no quiero nada. Les voy leyendo en el chat, por favor. ¿A quién le gustaría? Muchas gracias, Cecilia. Es Olex Arezky. Muy amable. Gracias. A mí me dice Carlos Báez. Muy bien. Yo también me sumo a eso. A mí. Hugo me dice a mí me gustaría. Muy bien. Muchas gracias. ¿A quién más le gustaría? ¿Quién más dice? Sí, a mí me resulta muy bueno con 50 dólares acceder a un capital valorado en 700. Gustavo me dice a mí. Alipio me dice yo. Andy me dice a mí. Cecilia ya estamos. Me dice muchas gracias. Es verdad. Carmen dice a mí me encantaría. Es posible. Es posible cuando uno realmente quiere uno lo consigue. Así que solo es cuestión de que nos organicemos y podemos realizar este tipo de adquisición que les aseguro que es mucho más rentable que incluso comprar un terreno. A mí me gustaría incrementar el monto de participaciones nos dice Marcelo. Muy bien. Estamos en la posibilidad. Todavía tenemos tiempo de acceder a una excelente capitalización a través de la oportunidad que nos ofrece Skyworld Community con la tecnología de transporte vehículos. Muy bien. Entonces, las etapas de financiación como ustedes vieron pues ya estamos en la última etapa de financiación. Una vez que la empresa haya completado la financiación de esta última etapa de la etapa número 15 la oportunidad de convertirse en copropietario de esta tecnología ya no estará disponible para nadie más. es decir, los beneficios que ustedes acaban de ver de acceder a una excelente capitalización con un monto mínimo de aportación realmente sería que se la perdieron. Y no me gustaría a mí que ustedes sean parte de esa gente que vio pasar el tren sino que sean parte de las personas que ve la oportunidad y la toma. Así que yo quiero presentarles un corto video acerca de cómo se ha venido desarrollando la tecnología durante estas 15 etapas de desarrollo. Permítanme un segundito por favor. Les voy a mostrar el video. A ver. En 2014 era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Unitsky en 8 años se creó algo que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NPT un centro para probar y demostrar la tecnología U.S. en Bielorrusia. En 2015 al apoyo del proyecto se unió el ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Skyboard Community que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte en Univique. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año U.S. entra en una importante carrera de transporte donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016 en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U.S. que ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan el EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos. Luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas USCAI en los Emirados Árabes Unidos en Sarge. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, Westy Incorporated una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros y en 2020 en NOSO comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de Westy Incorporated y un enfoque de gestión competente. Hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y seis complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de Westy, los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de West y al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Unitsky Steel Technologies incorporate. Muy bien. ¿A quién le ha gustado este video? A ver, dígame yo. ¿A quién le ha gustado este video? Realmente es un video muy cortito, resume muy bien todo lo que ha alcanzado la empresa durante estos ocho años de desarrollo tangible. Es un trabajo de toda una vida del ingeniero Anatoly Yuninski lo que hoy nosotros podemos disfrutar y lo que hoy podemos ver. Y espero que cada uno de quienes somos socios pues un día podamos reunirnos y probar el sistema de transporte. Espero que llegue a América Latina lo más pronto posible también y que también podamos ahí reunirnos y ver este maravilloso sistema innovador en movilidad en cada uno de nuestros países. Muy bien, muchas gracias. Me comentan por aquí yo excelente resumen dice Gustavo, Alipio dice maravilloso, Máximo dice yo, 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 Daniel dice a mí, Ludolfo dice dónde podemos encontrarlo, cómo se titula para compartirlo, es en la página oficial de YouTube, al final voy a estar pasando los enlaces y también el código QR donde pueden escanearlo y ahí van a encontrar este video que acabo de pasar. Hugo dice al grupo puede mandar ese video, gracias, en el grupo de Telegram también van a encontrar el video, Jonathan Condoy, yo, 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 muy bien, muchas gracias, pues sí, ha sido, ese video a mí me llena de mucha emoción porque realmente se puede ver todo el proceso en tan corto tiempo pero se ven los avances, se ven los logros, se alcanza a ver la magnitud de este proyecto y se alcanza a ver también la proyección que tiene a nivel mundial, así que yo les invito a cada uno de ustedes a que no se pierdan la posibilidad de quienes ya son socios aumentar su paquete, digo, perdón, su portafolio y a quienes no son socios de tomar acción para que no se pierdan este maravilloso beneficio que nos ofrece la empresa Uninsky Screen Technologies junto con Sky World Community. Muy bien, entonces, ¿cómo usted puede convertirse en copropietario de esta tecnología? Pues debe dirigirse en primer lugar a la persona que le invitó a esta presentación, esa persona es su asesor o su asesora comercial, esta persona le va a ayudar con su registro y la verificación de su cuenta personal. En segundo lugar, usted ya tiene acceso una vez que se ha registrado y se ha verificado, tiene acceso ya a todas las opciones de aportación que nosotros tenemos para el financiamiento de este desarrollo tecnológico y usted puede elegir la mejor oferta que se ajuste a su conveniencia y a su situación financiera. Y al final, pues usted firmará el contrato de préstamo convertible y un extracto que es un registro con el cual se justifica la propiedad de las participaciones a su nombre. Nosotros tenemos todo completamente legal, así que si usted necesita una información más detallada de la legalidad de todo el proyecto, pues lo puede solicitar a su asesor. Entonces, yo le invito a que usted decida a ser parte de esta empresa internacional que crece de una forma muy acelerada, a que genere un bienestar financiero personal, es decir, para usted y también para los suyos y no sabe usted cuántas generaciones estará beneficiando con su decisión actual y que sea parte del cambio en la innovación en sistemas de movilidad en el mundo entero. Ahora sí, les invito a que ustedes sean parte de nuestras comunidades ya para ir terminando esta presentación, les invito a que se sumen a nuestra comunidad en Telegram. Ustedes pueden escanear este código QR o visitarnos a través de este enlace. También pueden solicitar el enlace a su asesor, a su asesora para que se una a nuestra comunidad en Telegram en donde constantemente estamos teniendo información acerca del proyecto, de la historia, de los avances, de todo lo que viene sucediendo dentro de Skyward Community y dentro de Uninsky Stream Technologies. También les invito a sumarse a nuestra comunidad en Instagram. Esta comunidad es muy dinámica, tenemos diferentes actividades aquí, los sábados se realizan en entrevistas, es una propuesta diferente para que nuestra comunidad esté enterada no solamente de la tecnología, sino también, por ejemplo, de criptomonedas, de finanzas, de temas ecológicos, de desarrollos tecnológicos. Así que yo les invito a ser parte activa de nuestra comunidad en Instagram. Y les invito también, para quien me preguntaba dónde encuentra el video, aquí está el código QR de nuestra comunidad en YouTube, es una comunidad que constantemente nos está brindando información. Si usted es de la persona que le gusta investigar acerca de la propuesta que le estamos presentando hoy, yo le invito a que visite nuestra página de YouTube en donde va a encontrar información muy, muy completa acerca de todo el desarrollo, entrevistas del ingeniero Anatoly Yuninsky. Usted va a poder conocer un poco más la profundidad, su filosofía, va a conocer otros proyectos que él tiene desarrollado, va a darse cuenta de la integralidad de este proyecto y de muchos otros que él viene desarrollando y se va a dar cuenta de la posibilidad que tenemos ahora nosotros de ser parte de una empresa de índole mundial que realmente tiene fijada la meta en algo mucho más allá que solamente un desarrollo tecnológico. Yo le invito a que usted investigue y sea parte, no se deje llevar por lo que aquí yo le estoy diciendo a pesar de que yo le estoy compartiendo información de las páginas oficiales, es importante que usted también se cerciore con sus propios ojos de todo aquello que le estoy mostrando. Muy bien. La siguiente, el próximo webinar de tecnología tendrá lugar el 16 de octubre con este mismo enlace en esta misma hora. Yo les espero a cada uno de ustedes, a quienes desean conocer más acerca de la tecnología UST, de la tecnología USKY, invítenles por favor quien esté buscando una transformación de su vida, quien esté buscando una forma de mejorar su situación financiera, su situación de su entorno, es la persona adecuada que puede interesarse en un proyecto de esta índole. Así que yo le invito a que usted no se quede calladito, sino que más bien comparta la información con sus seres queridos, con sus compañeros, con sus amigos, con sus colegas, con sus vecinos, con todos aquellos que están alrededor de ustedes. Muchas gracias. Entonces, ahora sí voy a leer el chat, a ver si es que tengo preguntas y si es que hay preguntas de una vez, por favor, las voy respondiendo y si alguien desea pues abrir el micrófono, permítanme dejar de compartir pantalla para que puedan abrir el micrófono o levantar la mano si alguien tiene alguna duda, por favor. A ver, buenas noches, buenas noches, no veo preguntas hasta aquí. Ok, parece que no hay preguntas, entonces. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias por ese comentario. Gracias, Andy, también por ese apoyo. Está en el chat también los enlaces para que puedan unirse al Telegram, al Instagram y al YouTube. Ese formulario no tiene, no aplica aquí. Teresita Peralta, yo ya recuerdo quién es mi asesora y yo ya no recuerdo. Dice, Teresita, me parece que usted es invitada mía. Yo voy a verificar y ya le escribo por interno, por favor. Tintín, muy bien, Gladys dice gracias, muchas gracias por el comentario también Gladys. En el canal de Telegram con el administrador puede consultar, muchas gracias, buenas noches, Vito, de nada, un gusto, feliz noche para todos, les voy a dejar con el video resumen último de las noticias de los avances de nuestro proyecto, así que no se pierdan, tenemos constantemente como les voy comentando información, entonces les voy a dejar con el último video resumen de las noticias y una vez se termine el video resumen, cerramos la sala, por favor. Y conmigo nos estaríamos viendo la próxima semana, el día lunes y en el próximo webinar el día 16 de octubre. Muchas bendiciones para todos y les dejo con el video resumen último de nuestra empresa. Hola, hola, soy Manuela y estás viendo un video resumen en el que compartimos los eventos más importantes en la historia del desarrollo de transporte de I2 y de Sky World Community durante las últimas semanas. Ahora, los principales temas de esta edición. La oferta final, Faces of the Future, cierra el 29 de septiembre y de Sky Transport participó en un desayuno de negocios dedicado a las tecnologías verdes. El gobernador de la región de la costa oeste de la República de Gambia visitó el centro de Ivescar. No perdamos el tiempo e inmediatamente pasemos al primer evento. Hasta el 29 de septiembre de 2023, a las 18 horas de Moscú, puedes tomar la oferta Faces of the Future con un descuento del 1.80 y recibir un holograma personal en el Ecotecno Park. Esta es la última apertura de la oferta Faces of the Future, lo que significa que es la última oportunidad de conseguir un holograma personal en el Ecotecno Park, con tu nombre grabado en la historia del proyecto de transporte de I2. Yosky Transport participó en un desayuno de negocios organizado por el Parque de Investigación, Tecnología e Innovación de Charger. El tema principal de la reunión fue sobre los avances en el campo de las tecnologías verdes. Al proporcionar soluciones de transporte eficientes y respetuosas con el medio ambiente, U-Sky Transport se compromete a ayudar a mantener limpio el planeta. La implementación de las tecnologías de infraestructura U-Sky Transport puede ayudar a las ciudades de todo el mundo a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El reciente invitado de honor de U-Sky Transport fue Yusman Jail Bojan, gobernador de la región de la costa oeste de la República de Gambia. Al invitado se le mostró el excepcional potencial de transporte innovador y también se le habló de sus principales ventajas como la seguridad, el respeto al medio ambiente y la adaptabilidad a cualquier clima. U-Sky Transport Y estas han sido las grandes noticias del video resumen de hoy. Asegúrate de poner me gusta en este episodio y dejarnos tus comentarios. Nos vemos. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo desde la ciudad de Quito. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes que este mes sea de mucha bendición y prosperidad para cada uno. Nos vemos. Gracias.